¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Migul. Sí, tu hermana se enojó con nosotros, pero no tienes nada que ver. ¿Acaso no sabes cuánto te ama tu hermana? ¿Tu tío alguna vez te ha mentido? No lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, debes confiar en la palabra de tu tío. Tu hermana no nos abandonó. Solo quería estar sola un tiempo. ¿Crees que ella abandonaría a su hermanita menor? ¿Cierto que no? Además, ahora tu padre fue a buscarla. Él traerá a Reyyan de vuelta, ¿sí? No te pongas triste. Sí, su papá traerá de vuelta a Reyyan. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Dónde está mi hija? Suegro, le pregunto a usted, ¿dónde está Yaren? Handan. Handan, ¿qué? Mira, tu hermano anda por ahí buscando a su hija. ¿Y tú? Me vas a decir que no te preocupa lo que le pasa a la tuya. No es el momento indicado para eso, querida. Que no es el momento indicado, dices. Entonces, dime una cosa. ¿Cuándo será el momento indicado para preocuparnos por ellos? ¿Cuándo vas a reaccionar y a actuar como un padre y exigir alguna explicación por tu hija? Pedir explicaciones por qué, Handan. Sé más consciente. Mire, soy muy consciente. ¿Usted es quien no lo es? ¿Olvidó que es su abuelo? ¿Dónde está su nieta? ¿Dónde está Yaren? Tu hija se merecía lo que le pasó. Si no te gusta el resultado, debiste hacerte cargo de ella a tiempo. Vamos, papá. Miren, no me pongan a prueba con mis hijos. Usted debe dejar de jugar con mis hijos, señor Nasug. Ahora saldré a buscarla. Encontraré a mi hija y la traeré de regreso a esta casa. ¿Acaso alguien me lo va a impedir? Nadie podrá detenerme. Y cuando la traiga hasta acá, yo voy. ¿Dónde está? ¿Kandan? ¿Qué te pasa? ¡Me duele! Hija, ya me la ato. Alguien ya me atoció. ¡La llevaré al hospital! ¡No puedo ir al hospital! ¡Meli, que llama a la partera! ¡Rápido, muévete! ¡Corre, corre! ¡Handan, tenemos que ir al hospital! ¡No quiero ir al hospital! ¡Tengo que estar aquí! Señor Sihan, hable con la señora Handan. A mí no me escucha. Señora, ya viene. Ya viene, Nasu. Acá viene con él. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Kandan? No, esto no está bien. Iremos al hospital ahora. ¡No quiero! Juro que mantendré a este bebé adentro si no me traen a mi hija enseguida. ¡Suegro! Dígame dónde está mi hija. Está con su esposo. ¿Qué está con quién? Papá, ¿de qué está hablando? ¿De qué esposo está hablando? Bueno, la hice casarse, cojaron. No era eso lo que ustedes querían. ¿Qué dice? ¿Yaren se casó? ¡Sin siquiera una ceremonia! Papá, supongo que esto debe ser una broma, ¿ah? Oiga, díganos dónde está nuestra hija. Ya tenemos suficientes problemas. No le eche más leña al fuego. No estoy bromeando, hijo. Tu hija firmó los documentos. Se fue con su esposo como debió hacerlo hace tiempo. Hice lo que era necesario. Pero, ¿cómo? Pero, dígame, ¿cómo puede decidir algo como eso sin primero preguntarle a sus padres, papá? Ahora, dígame, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde? En el hotel. ¿Qué demonio pretendes ahora, Haruna? Vos debiste haberte casado con esa serpiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambió? Vos debiste haberte casado con esa serpiente.